Portal UCR Consulta y aprobación de vacunas contra la COVID-19 Este videotutorial está dirigido a las personas que cuenten con rol de jefatura en una unidad. Para aprobar la declaración de vacunas contra la COVID-19, ingrese al portal UCR con su cuenta institucional. Ingrese al módulo de relación laboral. En el menú ubicado en la parte superior de la pantalla, ingrese a la opción COVID-19 y seleccione Consulta y aprobación de vacunación. El sistema le mostrará la unidad en que se encuentra vigente su nombramiento. En caso de que se encuentre nombrado en más de una unidad, elija la unidad que desea consultar. El sistema le mostrará la lista de declaraciones ingresadas por las personas de su unidad. Si lo requiere, puede efectuar la búsqueda por empleado. Haga clic sobre la tarjeta que desea revisar. El sistema le mostrará el nombre de la persona que declaró la vacuna, el número de dosis, fecha de aplicación, tipo de vacuna y los archivos adjuntos, ya sea la fotografía del carnet de vacunación o la certificación médica otorgada por el Ministerio de Salud. Una vez revisada la información, podrá aprobar o devolver la solicitud. En caso de devolver la solicitud, deberá agregar de forma obligatoria una justificación. Si la solicitud es devuelta, el sistema enviará un correo electrónico a la persona funcionaria, indicando las observaciones de la devolución. Recuerde que para cada persona funcionaria, deberá aprobar cada dosis de forma individual. Una vez aprobada la solicitud, el sistema le devolverá a la pantalla con la lista de solicitudes pendientes de atender. En caso de dudas o consultas, puede comunicarse al número de teléfono 25 11 5000. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!